Todas las cosas son posibles para el que cree. Esta frase la llevo desde dentro hace muchos años y honestamente es cierta. También me la repito como creas lo que crees. Para que podamos manifestar milagros en nuestra vida primero tenemos que creer que puede ser posible. Y luego comenzar a sentirlo. No tienes que convencer a los demás para que te ayude. Todo lo que necesitas es creer que eres lo que quieres ser. Hoy quería compartir una meditación de dos maestros de los que me encantan y estudio a diario. El primero lo conocéis mucho en mi canal es el Dr. Joe Dispenza. Su forma de fragmentar la ciencia con lo místico me apasiona. Él me ha ayudado a cambiar mi vida creando una nueva versión de mí mismo. Viviendo desde el amor en mi corazón y en esencia. El otro autor que os traigo es Neville Goddard. Un místico del cual sus enseñanzas me resultan muy similar al del Dr. Joe y me enamora. Él enseñaba que fueras al final del deseo cumplido con la ley de la asunción. Y que lo experimentes en estados de duermevela antes de dormir. Hoy os quiero invitar a un viaje mágico de estos dos autores. Vamos a comenzar meditando con Neville. Relajando nuestro cuerpo y sintiendo nuestro deseo cumplido. Y una vez terminemos nos vamos a fundir en la nada. Para convertirnos en pura consciencia. Con las enseñanzas del Dr. Joe. Siendo nadie, sin tiempo, sin cuerpo. Para conectar con el todo en el campo de posibilidades infinitas. Y atraer con nuestro corazón nuestra intención. Hoy te recomiendo que te abras al amor. A la conciencia. Que dejes atrás tu mente analítica. Limitante. Y te fundas al sentir. Y que disfrutes de la experiencia. Mi nombre es Tony Espigares. Y esto es vida extraordinaria. Antes de comenzar la meditación quiero que entiendas un punto importante para que tu mente deje de analizar. Has de abrir tu foco al sentir. Has de ser más energía y menos materia. Y te lo explico de esta forma. Imagina que estás prestando atención a un punto fijo frente a ti. Así es como funciona tu mente consciente. Ahora me gustaría que abrieras el foco a todo lo que te rodea en este punto. Como si de 360 grados se tratara. Detrás de ti. Frente a ti. Encima de ti. Eso ayuda a tus ondas cerebrales entren en orden. Y tu mente deja de pensar y analizar. Con lo que simplemente sientes, experimentas. Y tu mente analítica deja de pensar. Ahora sí, es el momento de meditar. Siéntate de una forma cómoda en tu rincón de meditación. Que comenzamos. Que comenzamos. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Respira. Y relájate. Siente como eres solo tu respiración. Y tu cuerpo. Y percibe como vas relajándote por momentos. Desde los dedos de tus pies en dirección hacia tu cabeza. Tus tobillos. Gemelos. Rodillas. Pantorrillas. Cadera. Nota la relajación en tu cuerpo. Espalda baja. Plexo. Columna. Todo tu cuerpo va entrando en un estado de relax. Músculos. Huesos. Y tendones se relajan. Puedes sentir como tus hombros y tu mandíbula se relajan. Se sienten muy relajados. Tus párpados se sienten más pesados en esta fase de relajación. Huesos. Huesos. Sin salir de ahí, me gustaría que prestaras atención a tu corazón. Inhala. Y exhala. Y exhala. A través de tu corazón. Y nota como una luz púrpura brota de tu corazón. Y siente una emoción de amor, de gratitud, de gracia, de bondad, de dicha, de pasión. Gracias. Inhala. Y exhala. Permite como tu respiración se vuelve más calmada. Más profunda. Más completa. Inhala. Y exhala. Siente en tu corazón. Más. Nota como riegas de amor tu cuerpo. De bondad. Gracias. Ahora vamos a entrar en el espacio en el que vas a empezar a traer lo que más deseas en este momento. Y para ello vas a sentirlo como si fuera verdaderamente real. Como si estuvieras viviendo en este instante lo que deseas. Que se haga materia en tu vida. Vas a sentir cada detalle. Cada sensación. Cada olor. El tono del cielo. Edificios o mobiliario. Todo como si lo estuvieses experimentando en este momento. Cuando más te es por hecho que lo vas a vivir con esta sensación. Lo que deseas. CERCA ESTARÁS DE QUE SUCEDA. Voy a contar del 5 al 1. Y al llegar al 1 estarás en ese lugar donde se realizarán los hechos deseados por tu alma. 5, 4, 3, 2, 1. Ya te encuentras en ese espacio. Observa con quién estás. Date cuenta si hay alguien de confianza. O puede que estés contando tu logro. O quizá estás viendo y emocionándote por él. Por lo que has conseguido. O estás consiguiendo. Observa el tiempo. Si hace sol. O llueve. Es de día. O es de noche. Qué sensación térmica hay en ese momento. Lo puedes percibir a través de tu piel. Todo esto lo estás viviendo ahora. Y lo estás atrayendo en este momento. Lo estás viviendo porque ya está creado. Y ahora te voy a dejar unos minutos para que lo vivas intensamente a tu ritmo. Adelante. Adelante. Continúa. Ahora. 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 Gracias. Gracias. Lo que has sentido como real, como lo que es. Ahora en este estado de conciencia elevado, sé consciente del infinito y vasto espacio, extendiéndose más allá de tus ojos, en el espacio. Hasta donde puede llegar tu conciencia, en ese espacio infinito. Percibe su profundidad en la nada, que se extiende más allá de ti. Sé consciente de la dimensión del espacio sin fin, que se extiende por encima de ti. Percibe su enorme anchura y la magnitud de su profundidad. Ábrete a sentir. Nota la inmensidad del eterno espacio, que se extiende frente a ti. Hasta donde puede llegar tu conciencia, en el vacío. Percibe su grandeza detrás de ti. En la nada, a ambos lados de ti. Sé más la nada y menos tú. Préstale más atención a la nada y menos atención a ti. Y siente dentro de esa nada. Más. Siente tu conexión con ella. Con el vacío. Y quédate ahí. Consciente. En el espacio interminable. Frente a ti. Detrás de ti. Detrás de ti. Siéntelo. Nótalo. Siente tu conexión con él. Con el vacío. Detrás de ti. Más. Sé consciente. De que hay una nada interminable. Siente. Alrededor de ti. Y mantente conectado a ella. Sé más consciente de ella. Y sincroniza con el vacío. Sé más ella. Y menos tú. Como pura consciencia. Conviértete en nada. Y pierde tu identidad. Disuélvete como una gota de agua. En un océano negro infinito. Y conviértete en ese océano. Siéntelo. Experiméntalo. Experiméntalo. Entrégate a la nada. Y quédate ahí. Siendo nadie. Sin cuerpo. Sin tiempo. En ningún lugar. Como pura consciencia. En el reino del espacio y del tiempo. Frecuencias infinitas. Posibilidades infinitas. Sincroniza con la frecuencia de un pensamiento. De una intención. Con la unidad. En la unidad. Siéntela. Sé consciente de ella. Sé consciente de ella. Sé más ella. Y menos tú. Y relájate en la unidad del todo. Siente tu conexión con ella. Siente tu conexión con ella. Siéntela. Mantente conectado a ella. Mantente conectado a ella. Y sincronízate. Y sincronízate con una posibilidad. Y mantente conectado a él. Siente su vibración. Siente su vibración. Y quédate conectado a esa vibración. Siente su vibración. Siente su vibración. Emitiendo la señal hacia afuera. Siente su vibración. Sé consciente. Y siente. Irradia la señal. Y mantente conectado a esa frecuencia. Eres esa energía desde el campo de posibilidades. Más, mantente conectado a ella, irradiando la señal. Siente su vibración. Ha llegado el momento de que lo atraigas hacia ti con tu corazón. Siente tu conexión con ella. Con tu corazón. Siente esa energía, esa vibración. En tu corazón. Es energía. En tu corazón. Sincronízate con tu corazón. Y recuerda esta emoción en tu día a día. Porque cuanto más tiempo seas consciente de esta energía dentro de ti, en tu corazón. Más atraes a tu vida. Y te conectas a esa experiencia. Con la energía de tu corazón. Llega a ti. Sincronizando tu energía con tu corazón. Recuerda tu intención. Recuerda tu intención. Y atráelo hacia tu corazón. Recuerda tu corazón. Es frecuencias cargadas de información en tu corazón. Recuerda tu corazón. Disfruta de esta sensación. Recuerda tu corazón. 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 Gracias por ver el video. 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 Ahora es el momento de traer tu conciencia a un nuevo cuerpo, a un nuevo entorno, a una nueva realidad, a una nueva vida que estás a punto de experimentar. Cuando estés listo, abre tus ojos a tu nueva vida. Dios quiere. 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 Dios quiere.